Ya estamos conectados y empiezan a llegar los primeros invitados aquí al live que tanto esperaba. Saludos bro, ¿cómo estás? Joshua, esperamos que lleguen un poco más, va muy rápido, ya hay 26 conectados, qué bueno, eh. Muy bien, estaban esperando este live, los teníamos un poco abandonados, ya lo sé. Saludos desde Querétaro, arriba de la América, muy bien, muy bien. Nos estamos conectando todos para empezar ya este live. Este live no es para hablar de algo en específico, es para convivir con ustedes, platicar. Yo también te amo gordito, ¿cómo andas? Hasta Querétaro. Platicar un poco sobre lo que ha pasado en este tiempo, lo que se viene para nosotros, para el equipo, para todo lo que está alrededor del Club América y pues ya saben de qué se trata este rollo, ¿no? Saben que existe la opción de hablar con la persona que está haciendo live, entonces queremos que ustedes manden la solicitud para que podamos platicar, interactuar con ustedes y así no nada más sea un monólogo que se trate de mí, sino de todos ustedes, ¿no? Todos están mandando saludos, saludos de Actopan, Hidalgo, sí, no aguantaron. Saludos desde Wisconsin, saludos a los Estados Unidos, buena banda que nos sigue de allá. Leo, ¿cómo andas, hermanito? Bueno, ya con ganas de verte en el estadio, a ver, creo que ya aquí hay una solicitud, a ver quién, quién se conecta en unos momentos más. Saludos desde Mushia, no sé dónde sea Mushia. ¿Qué anda, quién anda ahí? Hola, ¿cómo andas, carnal? ¿Bien tú? Sí, igual aquí encerrado. Como todos, ¿no? La pandemia, ¿cómo la llevas? Sí. ¿Cómo llevas la pandemia? ¿Ya harto? Pues ni tanto, como me la paso jugando. Sí. Y viendo la I-Liga, pues ya no se hace tan tedioso. ¿Tú sí la ves? Pues ahorita nada más ciertos... o sea, no todas, me quedo un rato y ya luego me voy. Ah, ok. ¿Y qué, ya desesperado por regresar a la cancha? Ya algo... ya la última vez que fui fue en este... No, la verdad no me acuerdo el partido. Creo que fue contra Tigres. Ajá. En el Azteca. Y pues ya tiene un rato, ¿no? Ajá, pues creo que fue el último partido antes de Cruz Azul, ¿no? No, el último fue Atlanta, si no mal recuerdo. Ah, ¿no? Entonces ya tiene más tiempo. Sí, creo que Tigres fue de las primeras fechas, si no me equivoco. Pues imagínate. Sí. ¿Y cómo vives tú el americanismo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que haces siempre que vas al estadio? Pues alentar... bueno, antes iba con el disturbio. Ajá. Y ya ahí, pues alentar, pues tener el aguante, ¿no? Como se dice. Y ahora, ¿dónde regularmente vas? ¿A qué zona? En la general. ¿En general? ¿Y te gusta ahí o...? En la general. ¿O te gusta esa zona o te gustaría otra zona en el estadio? Pues es la que más me he acostumbrado ya. ¿Sí? Porque luego participo en las dinámicas y así. Ajá. De Total y Corona y así, me las... y dan los boletos atrás de la portería. Ah, ok, ok. Y pues ya también ahí luego me voy. Ah, pues qué chingón, hermano. Qué chingón. Lo interesante aquí es platicar con ustedes que ustedes son los principales creadores de este contenido, ¿no? ¿Quieres mandar saludos, agregar algo más? No, pues a la Habana de Tepalcate, es un saludo. Cingón, en Tepalcate, saludos. Ahí conocemos muy bien y tenemos varios amigos de por ahí de Tepalcate, es ahí que se juntan en el estadio. Ah, pues el Alan Pulseras. Exactamente, ese carnelito que es muy chido. También saludos para él. Y pues un gustazo, hermano. Y aquí seguimos en el live para seguir platicando con todos los que gusten platicar. Saludos, cuídate. Vale, muchas gracias. Cuídate. Vale, bye. Y pues así es lo que queremos hacer, platicar con ustedes, platicar de cómo han vivido estos casi tres meses de cuarentena. Saludos desde Galicia, Los Ángeles. Saludos a todos. Es mucha banda la que va conociendo uno poco a poco en las canchas, que va conociendo uno alrededor de los estadios y que es interesante platicar con cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque son los que son los que principalmente hacen estos, a mí lo que me interesa es grabar la afición, grabarlos a ustedes, grabar sus reacciones, grabar cada reacción que tienen como aficionados de la América. Saludos a Diego. Saludos a Diego. Tú si sabes quién soy, tú sabes quién soy, Paul, Fer, vamos los cremas a huevo, el ciego. ¿Cómo comparas las barras gringas con las de México? Yo creo que es muy distinto, es un rollo muy distinto. Yo he estado en las barras de aquí, obviamente, y es un rollo muy profundo que se necesitarían cinco horas de plática y no se llegaría a una conclusión porque es un rollo muy, muy complicado el que se vive aquí. Allá la cuestión es que el principal motivo es ir a ver a la América. Tienen pocas oportunidades de irlo a ver, entonces las pocas que tienen las aprovechan y, bueno, hacen grandes recibimientos. Obviamente, no tienen el ritmo que llevamos nosotros de estar yendo cada ocho, cada quince días, ¿no? Dependiendo de dónde juegue la América. Entonces, también es complicado. Algunas veces vienen los que más pueden. Entonces, es muy distinto, es muy distinto. Allá yo siento que es más puro el sentimiento hacia el equipo y hacia estos colores, ¿no? Por aquí me aparecía The Bob, me parecía... ¿Qué te parece el nuevo formato de la liguilla? Me parece que en cuestiones económicas es interesante porque va a crear más expectativa, va a ser el repechaje, va a ser a muerte. Entonces, si te lo juegas a un partido, no va a haber excusas. Por ese lado es más interesante y por el lado romántico del fútbol, pues todos sabemos que el fútbol moderno se está guiando por ese tipo de cosas de generar más y más partidos. Ahora, con todo esto, se les vino todo encima. ¿Por qué? Porque generaron muchos partidos, los cuales tuvieron que cancelar muchísimos. Ya pasó con la Campeones Cup, pasó con la Leagues Cup también. Y todos estos torneos que han estado generando entre Estados Unidos y México, pues los tuvieron que cancelar por obvias razones, ¿no? Porque no dio el tiempo para llevarlos a cabo y también la sobrecarga de los jugadores. A ver, vamos a ver quién quisiera platicar en vivo. Ah, no. Alguien me pregunta, Adrián Sánchez, ¿cómo podemos aportar para el colorido de la preferente? Parándote ahí. Principalmente eso, estando ahí, si compras tu abono, comprando tu abono ahí, cada vez existen menos abonos en esa zona. ¿Por qué? Porque se ha llenado mucho, se han agotado. Entonces, cuando compras un boleto para cada partido, ya casi no hay de preferente porque es una zona muy solicitada. Poco a poco la zona ha tomado empuje. Lo vimos en la final contra Rayados que lo que se logró en preferente y junto con los de arriba y los de abajo fue espectacular. Entonces, creo que debe de seguir siendo así. ¿Y cómo puedes aportar? Pues lleva un globo, lleva una bolsa de globos, papel picado y no pares de cantar. Eso es la única forma en que se puede aportar. Ya cuando te vas involucrando más con las gentes de ahí, como nosotros, pues ya vas entrando a los grupos de organización que son más de logística y todo eso. Pero mientras, con una bolsa de globos es suficiente porque eso es lo que se necesita. Cada partido puedes aportar una bolsa de globos y eso es muy importante. Así empezó la Monumental, por ejemplo. Bueno, saludos en la carrera de América. ¿Qué tal, Cristian? Zacaric, saludos. Tepalcates, siempre alentando. Arriba de las chivas, pues quién sabe de qué lado, ¿no? A ver, vamos. Aquí hay dos solicitudes. Vamos a ver qué... ¿Qué nos pueden contar? Este, Iván en el live. ¿Qué onda, Iván? ¿Cómo andas, chamaco? ¿Qué onda? ¿Y tú qué onda? ¿Cómo andas? Bien, carnalazo. ¿Encerrado? Bueno, qué bueno. ¿Cómo te ha ido? Bien. Sí, pues aquí con la escuela, que no. Ya, Mau, ya están, ya Marte, la neta. ¿Mucha tarea? Y vete que sí, más con esto, pues, están dejando mucho más. Pues ya va a acabar, ya va a acabar, ya no pasa nada. Ya, ya, ya también hace falta ir a la cancha, la neta. Pues ya tenemos casi, ¿qué serán? ¿Dos meses y medio sin ir? Sí, lo último fue con el Atlanta, ¿no? Si no mal no recuerdo. Sí, creo que ahí nos fuimos por última vez, ¿no? Sí, fue la última vez, pero creo que había sido en segundo. A ver, tú cuéntale a la gente cómo empezaste a ir al estadio, yo que conozco a tu jefe y que siempre nos vemos, cómo empezaste a decirle a tu papá que te llevara al estadio, ¿no? Porque mucha gente dice, es que debes tener dinero, es que no sé qué. Yo creo que lo principal debe ser la motivación, ¿no? Pues, yo empecé a ver tus videos desde que fuiste a Japón. Y, pues, dije, una motivación, ¿no? Para ir más al estadio, porque, pues, yo antes no iba, ¿no? Mira, pues, igual, ¿no? Me daba igual. Y fue como te empecé a ver y... Luego no se daban las oportunidades de ir, porque, pues... En la escuela, ¿no? Creo que... Creo que... Ajá. Y... Y ya fue mucho... Creo que tu conexión anda un poquito mal. ¿Ahí está? Ahí, ya te escuchamos bien. Ah, guapa. Y fue cuando, pues, fue en el... Creo que 2018 fue cuando la primera vez que te conocí a ti. Y de ahí fue como empecé a juntarme con ustedes. Y tus granetas son la mera verdolaga, ¿no? Ahora, tú que llegaste así, que justamente nos acaban de preguntar cómo se puede aportar para el color de preferente. Tú que ya conoces, que llegaste de la nada a preferente. Tú, lo que has visto, cómo se ha aportado. Cómo cada quien aporta su granito desde lo más mínimo hasta lo más grande. No, pues, puedes aportar con lo que sea, ¿no? Con una bolsa de globos. Y puedes aportar. Y sí, pues, debería ir la gente, ¿no? Invitarla, ¿no? A que vaya... Epuga dice que eres mi hijo adoptivo. Algo así es mi... Mi chavo Iván. Desde que llegué ahí, me supe, nos han dicho así, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es un buen chavillo. Saludos, carnalito. Dale, pues. Y saludos a tu papá. Y síganse cuidando. Dale, nos veremos pronto, ¿va? Cuídate. Dale, va. Bye. Y teníamos otra acá que también nos habían pedido. Solicitud para hablar con Luis Gabo. A ver. A ver más que nos acepte. Vamos a seguir. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo andas? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Pues aquí encerrados como todos ya desesperados por ir a la cancha. Ya, bastante. Sí. ¿Qué has hecho en estos días? Pues jugar FIFA, ver vidas que yo grabé en la barra. Sí. Están chidos, pues mándalos. Sí, va. ¿Desde cuándo vas a la barra? ¿Ah? ¿Desde cuándo vas a la barra? Desde hace dos años. Sí. ¿Y por qué llegaste a la barra? Porque mi papá tiene una empresa y tiene un trabajador que era barrista. Ajá. Y me dijo, cuando se enteró que le voy a la América, me invitó a ir. Ajá. Cuando fui con él, pues dije, voy a empezar a venir cada fin de semana. Cada 15 días. Ajá. Y pues desde ahí no he faltado. ¿Cuántos años tienes? Trece. Trece, órale. Órale, si tú sí estás chavito, ¿eh? Fui a... Sí. Fui a Estados Unidos al... ¿Cómo se llama? Al campeón de campeones. Ah, ¿también anduviste allá? Ajá. Órale, qué chido. ¿Y qué fue lo más padre que viste allá? Supongo que estuviste con la barra también, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo más chido? Sí se podía tener tifos, sí se podía hacer varias cosas, que acá no. Exactamente, ¿no? ¿Te recuerdas el momento de los humos que se paró el partido y que fue así como extasiante para los que estábamos ahí? Sí. Ver cómo los chiquititos de Tigres no hicieron nada. Sí, sí, sí. Además iban como diez, ¿no? Ajá. Sí, sí. ¿Y según qué? ¿Tú qué le dirías a la gente para que fuera al estadio? ¿Cómo animarías a la gente? Pues, para que fuera al estadio es... no se necesita mucho dinero, realmente los boletos hasta te los dejan más baratos. Los animaría diciéndole, acá hay más ambiente, vénganse para acá, acá te diviertes más, acá los partidos aburridos, los partidos moleros hacen más emocionantes. Además porque conoces gente, ¿no? Y te haces amigo de nuevas gentes y ya no tienes una excusa más por ir al estadio, ¿no? Ajá. Y pues, yo tengo la suerte de siempre que voy, me saco un balón como el que tienes atrás. ¿Cuál? ¿Este? Ajá. Ah, ok. Siempre me caían las manos. Ah, estás abajo entonces. Ajá, abajo. Ah, qué chido, qué chido. Muchos años yo estuve ahí abajo, atrás de la portería, del lado del túnel local. Siempre estaba paradito ahí. Nunca me cayó un balón. Me cayó, fíjate, me cayó, no recuerdo el partido, pero me cayó una playera de Memo Ochoa, que yo nunca supe que era de Memo Ochoa. La, la, Memo la agarró, la, la, la hizo bolita, era una playera roja, eso sí recuerdo, era como 2006, 2007. La hizo bolita, la aventó, y cae a unos metros míos, y entonces, yo no sabía que era una playera. Cuando llega otro chavo, yo era la única persona ahí, a cinco metros alrededor no había nadie más. Llega otro chavo, la agarra y la extiende, y era la playera de Memo Ochoa con la que había jugado, y yo así de, no mames. No mames. Sí, fue esa. A mí me ha caído esa playera, también. ¿Cuál es? O sea, ya, 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 ya la vi, ya la vi, ya la vi. Sí. Bueno, esta no me cayó, pero esta me la firmó. Eh, Cafú. Cafú. ¿En dónde lo encontraste? En Cancún. Ah, qué chingón. Igual con la barra. Ah, qué chingón. Fuiste a Cancún al partido de leyendas o algo así fue, ¿no? Sí. Ah, qué chingón. ¿Y cómo te padeció el ambiente de allá? Porque allá hay mucha banda que también jala y jala chingón. Sí, también. Sí, se arma. He ido a varios lugares con la barra desde que se empecé a ir. Sí, qué chingón. Eso es lo más chido, ¿no? Que conoces más lugares, conoces muchos lugares de la República. En mi caso, conoces otros países. Gracias. Ah, qué chingón. Pues sí, tienes tu colección bien armada, ¿eh? Sí, eh. Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Sí, inventaron. Ahí vas. De hecho, fíjate, aquí tengo casi todas mis cosas, que estamos haciendo algo especial. Y, este, las playeras, este, balones, todo eso, porque vamos a subir algo especial. Pues ahí la llevas también. Así sigue y sigue yendo al estadio para acompañar al más grande, que es lo más importante, ¿no? Sí. Ya me voy a empezar a subir ahí arriba. Como tú. Tú eres bienvenido cuando quieras, ¿eh? Va, gracias. Saludos, mi Luis. Cuídate. Saludos. Y nos estamos viendo en la cancha. Bye. 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 Así es. Qué buenas pláticas. Hemos tenido aquí, este... Ah, mire, me voy a conectar con un viejo amigo de viejas andanzas. A ver si acepta la conversación. Ah, creo que ya no... Creo que ahí viene. Eh, mandó la solicitud, pero creo que ya no quiso o algo así. Mientras vamos a seguir leyendo todos los comentarios. Pachuca, eh, Chivas manda, pero, pues, no sé en dónde, carnal, porque ni en las maquinitas. Eh, eh, Valencia, gracias por tus comentarios. Este... Adrián, me identifico mucho con él. Yo creo que con Luis. En el tiro de esquina donde estaba el glorioso Ecatepec, glorioso Ecatepec, así es, amigo. El gran barrio de aquellas épocas. Ese tiro de esquina era nuestro. Charly, saludos desde León. Saludos Querétaro también. Eh, aguanten la mono Cancún. Saludos a Cancún. Acabamos de hablar de ustedes, que este carnal iba... Ha ido a partidos allá. Este... Y afortunadamente yo me he encontrado que la gente de provincia, los gabachos, como se les dice, pues, tiene mucho aguante y hace mucha fiesta, ¿no? Y todo por el América. Y eso está muy chingón. O sea, ir a otro lado, que te reciban como te... Nos han recibido. Es... Es... Es muy alentador. Eh, Miguel, Adrián. Tus videos me ayudan a pasar la cuarentena. Saludos, hermano. No, gracias a ti. Eh, qué bueno que te han entretenido y qué... Qué bueno que, este... Que le estás pasando bien esta cuarentena. Poncho, estamos hablando de Estados Unidos. Saludos hasta allá. Sabes que eres un carnalazo. Eh, Pachuca. Saludos. Sé algo de los abonos. Buena pregunta. Los abonos todavía no dicen nada. Eh... Está difícil la cuestión. Por lo que yo sé, lo que me han comentado, eh, exclusiva, ya saben, este... Lo que me dijo el sobrino del jefe del jefe. No, lo que me han comentado es que tal vez a los abonados nos hagan la balona dándonos el torneo completo a partir de que se regrese a las canchas. Yo, en lo personal, no creo que regresemos por lo menos de aquí a septiembre, octubre. Entonces, yo creo que va a ser a partir de ahí cuando sea válido el abono. Lo que me dijeron fue que nos van a dar el torneo completo. Así que... Habrá que esperar. Daniel, saludos, saludos, eh... Chine. ¿Cuándo un video de colección de boletos? Entonces, en eso estamos. En eso estamos exactamente. Ya vi en ese video. Saludos desde Veracruz. Saludos a ti. Tú eres el crack, hermano. Coleccionista de souvenirs de estadios visitantes. Tengo colección de vasos. Y uno de los vasos más importantes que tengo es el de tecos de la final del 2005. Ese es una reliquia total y los que estuvimos ahí y los pocos que tuvimos, pudimos tener un vaso de esos es como un tesoro invalable. Porque fueran muy pocos los que dieron. Creo que eso es lo que más me gusta de los estadios visitantes y aparte del boleto, ¿no? No me gusta quedarme con más cosas de otros estadios. Saludos a León, a la famosa Iztapalapa. Saludos. Georgie, te he buscado en el Hidalgo y en Puebla, pero no te pude ver. Pues ahí estoy, siempre estoy en el... casi casi siempre estoy en el mismo lugar, en el Hidalgo, pegado a la barra, en la cabecera. Bardo pregunta de la CONCACAF. Todavía no hay... no se ha cancelado el torneo. Espero que no se cancele. Tengo que ir a ver a mi carnal Román a Atlanta, que ya teníamos todo apalabrado para ese viaje. Pero no se ha cancelado aún. Y todavía no se puede cancelar porque todavía hay tiempo para terminar el torneo. terminar la fase de cuartos, la semifinal y la final, porque por lo menos los equipos que están compitiendo en este año no van a competir en la primera parte del torneo. Ya saben que se divide en dos. no compiten en esa primera parte. Entonces creo que hay mucho tiempo todavía para terminar el torneo de CONCACAF. Perdón. ¿Todos al estadio cuando pase el COVID? Sí, los quiero ver en el estadio. O sea, yo estoy ya ansioso por ir y yo creo que muchísima gente también. Los de Chivas son nuestros hijos, ya lo sabemos. Algo sobre los cuartos, ya lo dije. Te conocí dos veces en el Metro Hidalgo y en un partido femenino en el Azteca. Saludos, Luis. Saludos a la banda del ritual de la era. No entiendo eso, pero saludos. ¿Qué opinan de las nuevas? Es una mierda. Pinche fútbol moderno es una mierda, ¿no? Pero bueno. Saludos a San Luis. ¿Cómo puedo apoyar la barra cuando venga de visita? Me cuau, ¿cómo estás, hermanito? Irlandés, querido. La banda está contigo. Irlandés, querido. La banda está contigo. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo andas? Bien, carnal. Años sin verte. ¿Ya estás en Mérida o atrás estás acá? Sí, güey. Estoy acá en Mérida. Bueno, ahorita vine a hacer unas cosas a Querétaro, pero bueno, acá ando tomando unos mates y viéndote cómo la página crece, crece, las historias siguen creciendo. Y bueno, tú ni se diga. Toda la banda de antaño sabemos que eres un grande de las canchas. ¿Eres un hincha? ¿Qué te digo? Cabrón que sabes cuánto te quiero, güey. Muchas cosas se las aprendí a ustedes, a la famosa agrícola ambiental viajera de Rai. ¿Por qué? De Rai. De Rai. O sea, fueron a Torreón, porque tú fuiste a Torreón solo. Fuiste a Torreón. Fuiste a Ciudad Juárez. Fuiste a Tancún. Tú no fuiste a Tuxla, pero Nalgón sí fue a Tuxla. Veracruz. Sí, Nalgón sí fue. O sea, todos los... Bueno, pero yo fui... En el de Tuxla yo fui al primero, donde fue Arturo, el Tano. ¿Te acuerdas la historia que todos nos fuimos un pinche table dance? Me acuerdo cuando en un hotel estábamos absolutamente como 50 cabrones ahí, el Bavarias, todo mundo en ese hotel. Pero güey, ¿cuándo nos dormimos así? En una cama estábamos como 50 cabrones. Acuérdate, acuérdate de Juárez, que aparte la banda de Juárez nos recibió bien chido, nos dio de comer, nos dio los boletos de estadio. Todavía nos iban a pagar un hotel para que nos quedáramos, ¿cuántos teníamos? El hotel, pero no quisieron. No quisieron y nos pagaron el taxi para irnos al aeropuerto de Juárez y ahí dormimos. ¿Te acuerdas? No, aparte quiero que sepa toda la gente que te está viendo que en esa época que nosotros fuimos a Ciudad Juárez, era una época en la cual estaba súper cabrón. El que iba a Ciudad Juárez era porque de veras tenía muchísimos huevos. Me acuerdo, nos fuimos de Array en algo, bueno, hubo... Acuérdate que a la salida nos iban a matar los de la barra, que aparte se llamaba el cártel. Y yo, acuérdate que hablando con la policía, no, es el capo del cártel. Y el policía, no, 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 no pronuncias esa palabra. No, cállate, güey. Así se llama la barra. No, espérate, y todavía nos encontramos a Martinoli y a... no sé si a Luis García. Y tú, ¡chingas a tu madre! No, me encantó esa parte, estábamos ahí, pero éramos... ¿Cuántos, cabrón? Éramos 10 contra todo el pinche estadio. Sí, fuimos muy pocos esa vez, güey. Creo que... Es que era una época muy difícil. De nosotros éramos como... éramos ustedes cuatro, que era el Nalgón, el Caballo, tú y el Jarocho. Juan Carlos. Y el Jarocho. Ah, el Jarocho, es cierto. Yo iba con Mes, el Oso y yo, obviamente. Ahí siete. Y aparte iban como otros tres por ahí, ¿no? Pero éramos muy, muy, muy pocos. ¿Fue la primera vez de Juan? Sí, 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 de la barra, sí. No, estaba... o sea, todo estaba cerrado. Creo que... Sí. Pero me acuerdo, nosotros cuatro llegamos al centro de Ciudad Juárez y, no, de verdad que se sentía súper pesada esa cancha. Esa ciudad en sí estaba súper pesada. Sí. Y de esas historias tenemos un millón, hermano. Tú has viajado a todos lados, nosotros... Hemos crecido juntos en la banda. Yo quise aprender... eso sí tengo que aceptar y ser honesto. Yo quise aprenderles del Rai. Muy pocas veces lo hice, pero sí se necesitaban unos huevotes como los que tenían para... Para los cuatro, viajar juntos de Rai y distancias largas, no cortas, sino... Varias veces nos fuimos a Monterrey. Sí, cierto, cierto. A Monterrey nos fuimos varias veces. Sí, cierto. Y, bueno, tú fuiste a Monterrey, puta, un millón de veces. Sí. Pero irse de Rai a ver a la América es una experiencia hermosa, de verdad. Sí, y ahora... El dejar todo y seguir al equipo es... es guau, es una cosa increíble. Aplica como el meme, ¿no?, de los perritos. Hace 20 años, este, no, me fui de Rai, 22 días de camino, no comí, comí una bolsita de papas. Amá, no me alcanza por el boleto de avión. Sí, 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 ese meme. Bueno, aparte quiero que sepa toda la gente que en Ciudad Juárez nosotros cuatro llegamos realmente sin dinero. Y quiero que sepan que el corazón que tiene este irlandés es enorme. Porque siempre nos apoyó a nosotros cuatro con comida, con bebidas, con aliento. O sea, quiero que sepan que el irlandés tiene un corazón... No, no, no tienes que decir. Aparte de ser del más grande, tiene un corazón enorme este cabrón. No, sí, porque poca gente te conoce realmente. Eso sí. O sea, hay mucha gente que no te conoce realmente y te sigue por esta página que es maravillosa. Pero yo sí les quiero transmitir que eres una gran persona. Gracias, amigo. O sea, eres un hincha muy cabrón y eres una gran persona. Y ahora cada vez que te veo con tu hijo, puta madre. No sabes qué alegría me da, hermano. En serio. Ya pronto va a ir a la cancha. Sí, eso lo sé. Pronto vamos a enseñar el camino. Yo lo sé, güey. O sea, es de cuna. Sí, sí, sí. No, está fascinado. Totalmente de cuna, hermano. Sonará mamada, pero me pongo mis playeras de la América y trae el escudo y está todo el rato así. No, sí, sí te creo, obvio. Eso se nace, hermano. Sí, sí, sí. Hermanito, un placer verte. Hay que darle chance a los otros que sigan platicando. No, hermano, te quiero, sabes que... Vamos a tener más tiempo para hablar, te lo prometo. En estos días te escribo. Yo lo sé, cabrón. Bueno, y vamos a... Y ahí vamos a... Sí, ahí, primero Dios que inicie el torneo y te pueda ver en la cancha. Sí. Darte un gran abrazo, un beso. Y bueno. Igual, hermano, saludos. Te crees más hoy, cabrón. Abrazo. Te crees más hoy, chingado. Saludos, hermanito. Cuídate. Buen regreso. Ahí andamos. Te quiero. Cuídate, cabrón. Bye. Bye. Esas historias de viajes con este tipo de carnales. El Nalgón, que es otro carnal. Mauricio, Titino, Paco. Todos fueron unas historias increíbles que en su momento las podíamos vivir porque... En ese momento se vivía otro tipo de barrismo en México, se podría decir. Y era muy chido. Podrías viajar y viajar bien. Ahora todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Yo soy Nano. No lo tienes que decir. Gracias, hermano. A ver, vamos a leer más. Brandon Leyva. Aguante la banda de muskis. Aguante la banda de muskis. Siempre aquí bien presentes en muskis, hermano. Irra. Ok. Dicen, ¿qué trabajas, irlandés? Pues mira, yo estudié periodismo, trabajo editando, haciendo videos. Y esto literal puede ser un hobby, pero de repente el hobby se vuelve una constante que tienes que estarle chingando. Y pues el hobby me ha llevado a muchas partes y estoy muy agradecido por eso. Porque si en algún momento yo pedí por la carrera de periodismo, tener un trabajo ideal era seguir a la América, cubrir a la América, ser un reportero de la América. Y tal vez como en esa esencia tal cual de ser reportero de la América no se cumplió, pero lo estoy acompañando a todos sus partidos y estoy ahí y estoy presente. Y créanme que es un sueño para mí hecho realidad. No, no, no lo, no lo puedo creer todavía. El Chavo del Ocho cuenta cómo metimos la cámara a Juárez el día de la final de Copa. Ah, eso estuvo buena también porque llegamos a Juárez, la final de Copa. Ya saben, había un viento horrible. La seguridad estaba muy pesada. Cambió mucho después de 10 años. Y llegamos a la puerta y yo llevaba las cámaras y me dijeron, no, no puedes pasar, no, pero es de fotos, güey. No, no, ninguna cámara, ninguna cámara. Le dije a Luis, a ver, ven, ahí hay una puerta, tiene unos orificios a los lados. Entonces, dile a tu carnal que se meta, que se vaya a esa puerta y que ahí la reciba. Y ya, este, yo me meto normal, sin ningún pedo. Y así lo hicimos. Los güey ni se dieron cuenta. Podías, casi que podías meter lo que quisieras y no se iban a dar cuenta porque... Tratan de tapar un hoyo con una cosa, pero no todos los hoyos, ¿no? Este, pero estuvo muy, muy, muy buena. A ver, vamos a ver quién más quiere platicar. Bro, ayúdame. Muero por el impermeable de la América. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién anda ahí? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿y tú? Bien, carnalate. ¿Cómo llevas la cuarentena? Aquí andamos sufriéndole por mí al estadio. Sí, ¿eres de aquí de la ciudad? Sí, soy amigo del Buches. Ah, el buen Buches. ¿No anda por ahí? No, no anda por aquí el güey. Ah, ya. En su casa. Ah, ya. Mándale saludos cuando lo veas. Sí, ahora que lo vea. O sea, ¿cómo has estado, carnal? Pues aquí andamos, te digo que sufriendo por no ir al estadio, pero pues ya, ya se podrá, ¿no? Ya pronto, ojalá se pudiera este año. Yo lo dudo, pero ojalá se pudiera, aunque sí, sí hace falta. A finales, ¿no? Principios de diciembre, que, bueno, antes de que, cuando empiece la liguilla, dijeron. Es lo que estaba escuchando hace un rato. Ojalá. La nueva liguilla, ¿no? La nueva liguilla. Sí, con la presencia y todo esto que están poniendo, ¿no? Sí. Para sacar más varo, ¿no? Exactamente. Para sangrar al hincha, que es el único que la sufre aquí, ¿no? Ajá. Y nosotros, los fieles, que, mira, qué chulada. Qué chulada. Hay lo más que se puede, ¿no? ¿Cuál, cuál, 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 cuál es la, la que dirías, es mi pieza más favorita, mi pieza más atesorada? Sería, ahorita te digo. Esta. La del 2013, de la final pérdida contra León. Ajá. A pesar, a pesar de ese detalle, este, pues sí, esa es como la, la, de las consentidas. Sí. ¿Y la más vieja que tienes? La más vieja sería esta. Esta. Esa es una belleza de playera. Yo la tengo, pero en azul. Ajá. Yo he estado tratando de conseguir esa. Sí, es una pieza muy cotizada, pero... Y hay quien, yo busco esa, pero manga larga. Es una de las más bonitas que hay. Esa también es una de las consentidas. Sí. Pero, a ver, enseña, aleja un poco la cámara. Creo que es, esa es la versión B, ¿no? Ajá. Es la versión de, ¿cómo se llama? Sí, la que no era de jugador, digamos, en ese tiempo. Ajá, ajá. Porque los otros eran como el cuello aquí. Ajá, exacto. Pero esta es por las firmas. Ah, ya. ¿Quién la firmó ahí? Esta la trae Cuauhtémoc. Ah, con eso ya vale un millón. Sí, el Kevin. Kevin Rojas. Ajá. Clever. Ya llevas dos buenos. Sí. Esa también es de las consentidas. Qué chingón, qué chingón. Me gusta ver colecciones de otras gentes. Sí, sí, sí. Ahí se hace lo que puede. Pues así es, hermano. Mira, yo le decía a un carnadito que ya tengo aquí mi colección. Ajá. Porque estamos grabando unas cosas. Y aquí hay varias piezas que podría decir rápidamente. Bueno, aquí tengo la nueva chamarra. Es una belleza. Está bien bonita esa. No, lo mejor es la tela, ¿eh? La tela es súper suavecita, súper ligera, no pesa nada. Lo que sí es que viene un poco... Reducida, ¿no? Reducida. Sí, pero de eso en fuera, pues está muy chingona, muy, muy, muy chingona. Carnalito, un gustazo hablar contigo. Cuídate mucho. Me saludos al muchachos y ahí nos estamos viendo. Cuídate, saludos. A ver que lo vean. Ahora que lo vea. Exactamente. Saludos. Bye. Y a ver, vamos a seguir leyendo aquí. Saludos, carnal, desde Norcal. Saludos a todos los hermanos de California. Se pasaron de lanza tratándome muy bien allá, muy bien. ¿Cuál es tu estadio favorito de visita? Jalisco. Ese es mi estadio favorito de la vida, después del Azteca, obviamente. Y más moderno que me gusta, obviamente el de Rayados, ¿no? Pero el Jalisco tiene como que una mística muy, muy especial. Y creo que sería formidable para mí salir alguna vez campeón de Copa o de Liga. Ahí sería hermoso, yo creo. La banda de Valle de Aragón presente siempre. Qué chingón. Te conocí en Tijua. Saludos, Abraham. No les molesta la posible llegada del Tante del Azteca. ¿Qué hacemos? Siempre hubo tres equipos, o cuatro, o cinco. Entonces, no es tan problemático. Saludos desde Cuernavaca y arriba al más grande del mundo del Club América. La posible llegada de Arturo Vidal, esa ya se ha manejado desde el año pasado. Nada más que Vidal como que levantó nivel con el Barça. Y creo que eso fue lo que impidió que viniera. Pero si otra vez baja el nivel, yo creo que podría llegar a la América. Necesitamos un bombazo de eso. Yo creo que la América, después de Zamorano, después de Piojo, necesita ese tipo de bombazos. Como cartuchos ya terminándose, pero que en su último, segundo aire, la rompan. Y creo que podría ser. ¿Se nos fue el chance de Qatar? Sí, ya ni me digas. Estoy triste por eso, porque sí quería ir a Qatar. Pero bueno, todavía no se cancela la CONCACHAMPIONS y nos divertiremos un poco, yo creo. ¿Qué no está haciendo el Azteca para hacer que vaya la gente? O sea, el Azteca no tiene que hacer nada. O lo que no está haciendo es modernizándose en cosas tan básicas. Yo creo que como aceptar tarjetas de crédito. Porque a mí me ha pasado que yo llego a la cancha y no tengo efectivo. Entonces, o tengo que pasar al banco o ya no pasé y ya me chingué el partido sin comprarme algo. Entonces, aceptar tarjetas de crédito creo que sería una buena ventaja para el Azteca. Pol de Cremación es un chingón. A ver, vamos a ver quién más se está conectando. Carnal, no, pues gracias, Pol. Saludos desde Norcal, esto ya lo leí. Saludos desde Coatepec, Veracruz. Saludos. Saludos. Qué chingón que se han conectado. Bastantes que han estado aquí viendo esta prueba que hemos hecho del live. Trataremos de hacerlo cada semana. Se nos hace una dinámica muy interesante platicar con ustedes. Porque ustedes son el americanismo. Yo soy una vía de comunicación del americanismo. No soy el americanismo, pero soy una vía de comunicación del americanismo. Y ustedes son los que hacen esto, ¿sí? Saludos desde Chicago. Saludos a la banda del cajón. Peor experiencia en algún estadio. Siempre la policía es la que viene a fastidiar todo el pedo, ¿no? Siempre la policía es la que viene a joder. Te sacan temprano, te provocan a que te pelees con el rival. Cosas de ese tipo, ¿no? Y cuando vas de visita sabes que vas, digamos, a eso, ¿no? Porque siempre va a ser eso ríspido que te origina estar de visita. Dos jugadores que te gustaría que salieran y dos incorporaciones de la liga que salieran. Pues yo creo que Renato, por lo que pasó. Pero no me gustaría tanto porque era un buen elemento. Roger, definitivamente. Y dos incorporaciones. La de Aldo Rocha me parecía muy buena. Y es que la América ha dejado de quitarle o de robarle jugadores a los otros equipos. Entonces, creo que debe de empezar a hacer eso. Antes se acostumbraba a eso. Ah, Ramón Ramírez está desfuntando. Tráemelo. Ah, Luis García. Tráemelo. Ah, este. Tráemelo. Bueno, así se las gastaba a la América. Esto, pues, no se las gasta así. Pero creo que le podría hacer empezar a hacer eso, ¿no? Ya que siempre nos ha identificado eso. Mi sueño es seguir a la América en todos los estadios como tú lo haces. Ya estoy trabajando y ahorrando para cumplirlo. Y Saúl. Bien, Isaúl. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que valorar tus prioridades. Si tu prioridad es seguir a la América, hazlo. No, no te detengas. Siempre vas a escuchar. Mil, no lo hagas. No lo hagas. ¿Para qué vas? Van a empatar. Sí, muchas veces vas a ir a partidos de empate, de cero a cero, a derrotas. Pero la experiencia nada te la va a quitar. Te pongo el ejemplo del cuartos de final contra Tigres. Todo el mundo me decía, ¿para qué vas? Ya vamos perdiendo. Ya no se levanta la América de esta. O sea, no, fui y bueno, haremos una remontada épica, ¿no? Entonces hazlo. No dejes de hacerlo. Si es tu verdadera, hazlo. Yo te apoyo por alguna forma de decirlo, ¿no? Aguante Jalapa. Creo que ya nadie se quiere conectar. A ver, vamos a ver si uno más antes de despedirnos. Si alguien quiere platicar, es la oportunidad para hacerlo antes de irnos. El Chilango Viajero sale desde Boston. Chingón. Hay que ir a Boston cuando juegue la América por allá. Francisco, ¿qué onda? Vamos, los cremas. Saludos, los cremas de puta madre. ¿Qué más, qué más? El Chau del Ocho. Muy chingona la edición del clásico del domingo pasado, ¿no? Infinidad de horas de edición. Fue un trabajo espectacular. Se cree que nada más editar es rápido, corta pega, corta pega, que cualquier persona pueda hacerlo. Sí, cualquier persona puede hacerlo, pero necesita un conocimiento, contar una historia. Y creo que fue muy bien contada porque hubo muchas jugadas y no sé si se dieron cuenta que macharon la posición de un jugador de 1984 con la misma posición de Mickey Arroyo en el 2015. Y eso hizo que ese trabajo fuera formidable. Ah, los perros con cuernas no me importan. Eres un día por casualidad, vi tus videos en YouTube y en poco tiempo en el Azteca te vi y te saludé. Y como viajaba desde Veracruz, me regalaste el logo del cremas hoy. Eres un crack. Gracias, Hugo. Saludos. Siempre que te encuentro es un placer verte, amigo. ¿Cómo se extrañan los viajes siguiendo? Se extrañan a madrales. O sea, subirte a un camión, subirte a un avión, planificar el viaje en sí, ya empiezas a sentir la adrenalina del viaje, ¿no? Nunca voy a cambiar los viajes siguiendo la América por otra cosa. O sea, Mar, ¿qué onda, Mar? ¿Para cuándo el video de la banda que tiene la colección? Más chingonas. Muy pronto, amigo, muy pronto. ¿Qué onda, qué onda? ¿Quién habla? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, hermanito? Bien, bien, aquí. Pues aquí saludando. Entonces, trabajando y platicando contigo, hermano. ¿En qué trabajas? Tengo un puesto de dulces. ¿En dónde? En Tizapán, San Ángel. Álvaro Bravo. Ah, ya. Ah, ya, chingón, chingón. Sí, sí. ¿Por dónde? ¿Cómo la llevas? Pues ahí vamos. Gracias a Dios, todo va bien. ¿Con todo esto te bajó la chamba o qué? Sí, desgraciadamente sí. Sí. Pero pues la llevas, la llevas, vas pasando y vas por todo. O sea, es como que... Pues le tienes que alzar, le tienes que buscar por donde salga. Así es, así es, hermano. ¿Y desde cuándo vas al estadio? Desde mi primer partido, así como que recuerde, fue un 2006, me parece. Que fue, creo, con latecos, me parece, algo así, más o menos. Este, pues andaban muchos jugadores, y pues fue con mi papá a General Norte, me fui. Me parece, estábamos hasta arriba, hasta arriba. Salud, salud. Gracias, gracias. Y ya de ahí, pues ya fue como que más irme hacia la barra, o sea, el ritual, como que ya desde 2008, 2009 ya andábamos ahí metiéndonos, este... Y sí, o sea, y partidos así como que recuerdo muy bien Libertadores. Esos de Libertadores eran épicos. Sí, sí, sí. Aparte salían... Yo me acuerdo... Once y media de la noche, doce de la noche. Sí, sí, sí. Y aparte si vivías, en mi caso, vivías hasta acá, hasta el Catepec, era así, no mames. ¿No? Sí, sí, sí. Y nosotros, bueno, yo también te digo, vivimos, este, es Delegación Álvaro Obregón. Lo más de la era es hasta casi llegando a Santa Fe. Ay, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Sí, y recuerdo que salíamos y era irte a Copilco, y de ahí tomaron un camión a San Ángel y de San Ángel a tu casa. Ajá. Y pues a veces no los encontrabas, te ibas hasta caminando hasta Revolución o... O sea, y eran partidas que te llevabas el sabor de que a veces perdías, pero te llevaba la buena... El estar ahí adentro, disfrutarlo, y aunque sea gritar un gol de tu equipo. Claro. ¿Y qué es lo mejor que has vivido en el Azteca? ¿Qué es lo que así recuerdas que no cambiarías? Yo creo que el Atlante contra River, el América, América-River. Sí. Ese fue un partido que, o sea, más por como convivirlo con mi papá. O sea, estar ahí cantando, alentando al equipo y que se llevó el resultado así. O sea, y que siempre a los mexicanos los dejaban como que abajo, ¿no? En Libertadores. Pero pues... Y que eran otras épocas en que los equipos luchaban, ¿no? Y que te decían, te vas a enfrentar a River y que no tenían miedo, ¿no? Y que te vas a enfrentar al Flamengo, no tengo pedo. Te vas a enfrentar al Colo-Colo. Y eran equipos que tú veías de morro y que decías, wow, putos equipos, ¿no? Lo más cabrón fue lo de Boca, ¿no? Pero eran equipos que soñabas alguna vez ver, porque yo veía la Libertadores desde chico. Y que ya los... que tu equipo estuviera enfrentando a esos equipos así fueran piteros, fuera impresionante. Sí. Y te llevabas eso como que, bueno, o sea, de que decías, no, pues el América... El América siempre le jugaba así cualquier equipo, cualquier equipo. El América le juega como si fuera un clásico, su último partido. Y así venía River a jugar aquí, o sea, venía y decía, no, vamos a jugar contra el América. O sea, un equipo, pues, grande. Y siempre se le ponían al par y el América le jugaba al par. Y eso era lo bueno de esos partidos. O sea, que iba poca gente, pero los partidos eran partidazos. O sea, en verdad, partidos buenos. Contra Peñarol. Y estaba muy bueno. Contra Peñarol. Contra Nacional. O sea, eran partidos de... O sea, y había jugadores que se en verdad sentían la camiseta. Y, por ejemplo, no sé, cuando Cuauhtémoc fue a Colombia a jugar y que lo habían amenazado de muerte. Y después, o sea, todo eso, todo eso hizo a la América grande. O sea, y hizo que se metiera entre todos ellos y que todos ellos, todos los equipos sudamericanos, todos los que venían a jugar acá, decían, vamos contra la América. Y decían como que, pues, vamos contra la América. O sea, eso era lo más bonito de ir al estadio y ver esos partidos. Sí, y que la América, como bien lo dices, se metió en un nivel elite. Y no es porque le vayamos al equipo, ¿no? Pero es obvio que tú ves en otros países, en Argentina, en Brasil, que siguen a la América. O sea, ven los partidos de la América cuando pueden o tienen playeras de la América o saben quién es la América, ¿no? Y eso es bonito cuando vas a otro país y te dicen, ah, de la América, ah, sí. Yo he conocido gente de la U de Chile y cuando jugó la semifinal aquí, la U de Chile, contra los perros con cuernos en el Azteca, me decía, no, tienes que ir a apoyar a la U de Chile y que no sé qué. Entonces, saben quién es el América, ¿no? Y saben que es el más grande acá. Totalmente. Y siempre así es, o sea, siempre nos colgamos ese estandarte aunque todos digan, no, pues el América es comprado. Lo que digan, lo que digan, o sea, que se fijan en los números y vean todo lo que ha hecho el América. Claro. O sea, todo lo que ha metido. Y pues, o sea, claro, o sea. Y que ha hecho la historia del fútbol de este país, ¿no? Porque sí, pudiste haber nacido antes, pudiste haber fundado tu equipo antes, pero si no has generado una historia tal cual, o sea, y tan referente como la del América, no vale la pena, ¿no? Porque ahí está el Atlante, vamos, para pronto. Exacto. Tiene la misma edad, o el Atlas tiene la misma edad del América. Y sí, son equipos longevos, pero no tienen el arraigo, ni la personalidad, ni el carisma del América, ¿no? Exacto. Y el América, o sea, es como tú lo dijiste ahorita, o sea, puedes ir a cualquier país y a un americanista lo ven como, o sea, le vas a un equipo, vienes a ver a un equipo grande, o sea, yo también quiero estar ahí y sentir la pasión, o sea, y te digo, bueno, yo aquí, en esta zona en la que estoy, es, hay una universidad, este, de que vienen así mucha gente de muchos países, el ITAM. Ah, el ITAM. Y luego me ven así y dicen, ajá, y dicen, este, no, papá, le vas a la América, y sí, sí, sí. Y de hecho he llevado a personas de aquí al Estadio Azteca y me dicen, no, es que es otra experiencia, o sea, o estar con la barra, estar con la gente de la América es algo muy chido. El Azteca, el Azteca es como uno que va a Londres y dice, quiero conocer Wembley, ¿no? A huevo, ¿por qué? Sí, exacto. Porque es un referente, y en él, por ende, conoces quién juega en el Azteca, por ende, sabes que no juega nadie en Wembley, pero que es un estadio importantísimo, ¿no? Sí, exacto. Y te digo, es, o sea, es como que el americanismo es muy, muy grande, o sea, se lleva la pasión a otros, los extremos, o sea, no es nada más de ir los 90 minutos, o sea, yo, bueno, yo, en mi caso, lo vivo los 365 días del año, o sea, y tú me puedes ver aquí sentado, o sea, y con mis playeras, o sea. Traes la de moda, ¿no? Traes la nueva que está acá, que está muy, muy chingona. Sí. Ahí dile al Brasi que me la mande cuando pueda, ¿no? Sí, le voy a mandar un mensaje. Sí, hermano, y te digo, o sea, y de hecho, o sea, es como que, por ejemplo, en la zona en la que yo estoy es que es muy difícil que haya americanistas, o sea, no en barra, o sea, porque aquí sí estamos cerca de CEU, o sea, es, y nos hemos visto así como que en varios conatos de que, pues aquí es Puma, se puede decir, pero pues el americanismo siempre está en donde sea, y lo han visto, o sea, o sea, y te digo, o sea, nosotros hemos tenido bastantes cosas aquí en Tizapán que nadie las va a entender, o sea, a nosotros, a nosotros nos ven mucho porque dicen, o sea, estás en CEU y eres de la banda o vas a la Azteca, y digo, ese es el motivo por el cual vamos, o sea, en el que nos mantenemos de pie, que tenemos todo en contra, pero seguimos en pie. Ay, como lo dices tú, el americanismo se vive los 365 días, y creo que no soy el único, y tú también, como lo dijiste, en algún momento del día vistes algo que traiga el logo de la América, o sea, traes algo puesto, lo más mínimo, el llavero, lo que sea, ¿no? Sí, entonces, es tan grande este club que no se compara con ella. Sí, no, 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 y de hecho, o sea, mira, yo por ejemplo, Diario es con la que cargo, o sea, esa siempre la traigo de relleno, o sea, esa la cuelgo siempre. Sí, siempre presenta. Apenas la sucia la lavo y otra vez. Así es, hermanito. Un gustazo platicar contigo, que conocieran tu historia, que te viva cara, esta pasión, ¿no? O sea, la cara de todos ustedes, y qué chingón que lo vivas así, hermano. Y te dejamos trabajar para que termines pronto. Gracias, hermano. Cuídate, hermanito. Un gustazo, un abrazo, y pues nos estamos viendo por allá cuando regresemos a la Azteca. Igual, en cualquier viaje, sí, pues ahí nos vemos, hermano. Así estará, ahí nos estaremos saludando.